El convenio firmado por la Federación, Estado y Autodefensas para incorporar de manera legal a fuerzas de seguridad pública las defensas rurales es una decisión de alto riesgo, pero necesaria, consideró el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez. Señaló que esta acción no le permitirá al gobierno federal tratos diferenciados con respecto a otras entidades en condiciones similares a la de Michoacán. El gobierno federal también está jugando con fuego y se le pueden incendiar algunos otros estados de la república, porque el haber regularizado y legalizado la figura de los grupos de autodefensa, pues no le permitirá ningún trato diferenciado. Si lo está haciendo en Michoacán, ¿por qué no lo habrá de hacer en Guerrero? ¿O por qué no lo habrá de hacer en Oaxaca? El dirigente comentó que este acuerdo deberá servir para que los autodefensas no se sigan propagando por todo el Estado de manera libre, sino hacerlo de manera conjunta con las autoridades. Chávez Zavala afirmó que si bien es importante la detención de Dionisio Loya Plancarte, aún no puede considerarse un triunfo sobre la delincuencia organizada. Creo que la delincuencia organizada sigue vivita y coleando y habrá que estar listos para las reacciones. Yo soy un escéptico de que quiera quedarse por siempre en la sierra y de que renuncie a tantos intereses económicos y a tantos intereses justamente propios de la delincuencia organizada. Por otra parte, el líder anunció que reanudarán las actividades de su partido en los siete municipios donde desde hace más de dos meses estaban suspendidas dada la inseguridad que prevalecía en la zona. Es que reconocemos avances iniciales en materia de la estrategia de seguridad en esta región. Esto genera, insisto, las condiciones para poder reanudar las actividades del partido en las que no se ve afectado la integración de los órganos de dirección del partido como lo es el Consejo Estatal y como lo es el Consejo Nacional. El panista dijo hace falta que también se incorporen las fuerzas federales a algunos otros municipios michoacanos en donde se sabe también existen graves condiciones de seguridad y presencia de delincuencia organizada. Gracias por ver el video.